Bueno, hemos tenido la detención de un hombre el día viernes. A las 15 horas se dio en la localidad de Tránsito, el comisario de Camaño con personal a sus órdenes, se constituyeron en un domicilio en zona urbana de esa localidad y por directiva de la Fiscalía de Introducción de esta ciudad se procede a la detención de un hombre de 51 años, el cual quedó detenido, por supuesto autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado. De inmediato fue alojado en esta dependencia y momentos más tarde trasladado al Servicio Penitenciario de Bower en la ciudad de Córdoba. Hemos tenido un hurto en un domicilio el día domingo a las 12.50 horas. Se dio por calle Dale Mura en donde personal policial entrevista ese día y en ese horario al propietario de la vivienda, un hombre de 24 años, el cual expresa que durante la madrugada y en circunstancias de que dormía junto a su mujer e hijos, escuchó ruidos inclusive de su perro que ladraba. No le pareció importante en ese momento, pero al despertar cerca del mediodía constata que le habían acondicionado en el patio de la vivienda una bordeadora, una moto baño, una bolsa con zapatillas y ropas varias. Y también que le habían sustraído del interior de la vivienda una billetera que contenía la suma aproximada de los 6.000 pesos. Se practican averiguaciones en relación a este hecho, con conocimiento y participación de la fiscalía. También menciono así rápidamente que se recuperaron cuatro ruedas que fueron sustraídas de un vehículo, el cual había sido estacionado en un galpón en el paraje La Curva, y también se produjo la detención de una persona por resistencia a la autoridad en el marco de los cierres de los locales bailables. En relación a las tareas preventivas que se desarrollaron durante el día de viernes y sábado en el marco de esta ciudad, esto obedece a los nuevos lineamientos trazados por el gobierno de la provincia de Córdoba en su Ministerio de Seguridad, en donde habla de la modernización de la policía, de una policía de proximidad, de acercamiento, en donde se pretende que el efectivo policial esté en contacto directo, en este caso hemos apuntado los comercios, en donde simplemente ingresan, entrevistan al comerciante, le preguntan si está todo bien, si han observado alguna anomalía en el transcurso de los días, lo vamos a continuar haciendo en el tiempo, no solamente en los comercios, sino también vamos a dividir la ciudad en cuadrantes al efecto de entrevistar vecinos también. La idea del paradigma de la policía de proximidad, se trata de esto, y esto se da en una parte de las reformas que están sufriendo todas las instituciones relacionadas a la seguridad a nivel nacional, de la cual nosotros no estamos ajenos, y lo estamos implementando en Córdoba y en cada una de las localidades, en donde se pretende que justamente el policía tenga un acercamiento social al efecto de que escuche un poco la problemática de los vecinos, y nosotros, al recabar toda esa información, poder generar acciones tendientes a llevar tranquilidad en base a las problemáticas que cada vecino tenga, en este caso los comerciantes, en donde se han adaptado algunas cuestiones que vamos a tratar de ir mejorando y corrigiendo con el paso de los días. Eso quería preguntarle, ¿qué balance les mereció a estos vecinos que fueron visitados en estos días? Bueno, el balance fue positivo porque realmente ellos se vieron un tanto sorprendidos de esta nueva labor, en algunos casos por ahí sorprendidos no muy bien, porque no entendían de qué se trataba, pero es entendible y lógico, porque por lo general estamos limitados a hacer el patrullaje rutinario, el patrullaje común, pero yo creo que con la repetición de estas acciones en el tiempo, vamos a lograr la confianza y la rutina, y vamos a lograr el objetivo final que es el intercambio entre ciudadano y policía de información, de simplemente saber cómo están, en qué horarios consideran ellos que están más vulnerados a delitos, no sólo los comerciantes, vuelvo a reiterar, sino aquellos sectores que nosotros elijamos para entrevistar también a los vecinos.